Entre las imágenes del día, por supuesto, esta que circulaba ayer por las redes sociales, que la subió la presidencia de la Nación, por supuesto, y tiene que ver con el encuentro que mantuvo en su quinta de los Nogales, Los Abrojos, el presidente Macri, junto con Julián Aguada y su hija Antonia, allí cenando a solas con los Rolling Stones en el último día de su visita a la Argentina. Esta y otras imágenes que se dieron a conocer son, por supuesto, parte de las fotos de las imágenes del día. ¡Gracias!